Ahora, la historia es parte de ti, con Daniel Castillo, DJ Baila la cumbia con Éxtasis Digital Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia y la cumbia colombiana, colombiana Con un tambor negro Al ritmo de mi tambor, al ritmo de mi tambor, al ritmo de mi tambor Se oye, el llamado, se oye, el acordeo Música Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor Tengo un amor bien echiná, de su color bien canalá Es un afuego con sabrosura, llena de ritmo y de sabor Tengo un amor bien echiná, de su color bien canalá Es un afuego con sabrosura, llena de ritmo y de sabor Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor Chiniquitiquitica de mi amor Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor Chiniquitiquitica de mi amor Chiniquitiquitica de mi amor Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor Chiniquitiquitica de mi amor Chiniquitiquitica de mi amor ¡Gracias! 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 Yo quiero bailar Yo quiero gozar Esta cumbia Zambuesana Que es mi cumbia colombiana Esta cumbia Zambuesana Que es mi cumbia colombiana Sabrosita pa' bailar Sabrosita pa' gozar Sabrosita pa' bailar Sabrosita pa' gozar Sonido Magic Baila La cumbia con éxtasis digital Sonido R.C.3 Sonido Sonido El gigante de la Argentina, sonido Honduras. El gigante de la Argentina, sonido Honduras. El gigante de la Argentina, sonido Honduras. El original éxtasis digital. El gigante de la Argentina, sonido Honduras. 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 Gracias por ver el video. 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 Mi corazón la espera. Ay, ¿dónde andará? Ay, ¿dónde andará? Esa negra cumbia verá. Ay, quiero saber si va a regresar. Pa' darle mi vida entera. Ay, ¿dónde andará? Ay, ¿dónde andará? Esa negra cumbia verá. Ay, quiero saber si va a regresar. Pa' darle mi vida entera. Baila la cumbia con éxtasis digital. Para todas las familias son ideas, regresa la organización... Música, movimiento, éxtasis digital. 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 Baila que baila que sigue bailando Que esta es mi cumbia que va empezando Baila que baila que sigue bailando Que esta es mi cumbia que va empezando En una noche de cumbia Yo le canté una morena Por ser ella guapachosa Le decí que vio este tema En una noche de cumbia Yo le canté una morena Por ser ella guapachosa Le decí que vio este tema ¡Cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me vienes a decir que nunca he bailado ¡Te lo creo! Aquí la cumbia es muy buena Caramba para gozar El ritmo más sabrosón Caramba para el amor ¡Te lo creo! Soltero me deje quedar Pues nunca voy a encontrar La mujer que a mí me quiera Por mucho tiempo busqué Y en mi camino encontré Falsedad y conveniencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cumbia, cumbia, cumbia de los solteros Cumbia, cumbia, cumbia de los solteros Baila la cumbia Música, movimiento, éxtasis digital Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Odisicos traicioneros Amores hay, cariños hay Odisicos embusteros El aguacal de ese lugar Solo sabe mis sufrimientos El papayal de ese lugar Solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Vaya con la típica Hasta las doy de la mañana Música Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todisticos traicioneros Amores hay, cariños hay, todisticos embusteros El aguacal de ese lugar, solo sabe mis sufrimientos El papayal de ese lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Música Línea directa a cuarenta y uno cuarenta y seis Noventa y siete cincuenta y seis Éxtasis digital, sonido Música 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 Música